Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de LigaExperimentos Esta semana vamos a hacer un altavoz o bocina hecha con cartón y materiales caseros ¡Comienza el vídeo! Y aquí tenemos una pequeña lámina de cartón que va a ser la materia prima de nuestro altavoz y un compás que he modificado un poquito porque, bueno, lo tenía medio roto y le he enganchado ahí un rotulador pero me está haciendo la función perfectamente hacemos dos círculos, uno más grande y uno más chiquitito y luego en el centro un tapón este tapón es de botella de leche, tiene que ser bastante grande y luego otro círculo por encima bueno, no tiene que estar al milímetro pero más o menos esto es la disposición de los círculos y ahora tenemos que hacer una cruceta y ahora en la cruceta unos espacios bueno, esto es todo al ojo más o menos hacéis, pues eso, los espacios que yo estoy dejando pero lo dicho, no tiene que ser al milímetro porque cada altavoz va a salir de un diámetro o un tamaño diferente lo importante es que tenga más o menos la forma de eso, de altavoz vale, esta es la plantilla básica que ahora vamos a tener que recortar con mucho cuidado con un cúter y sin salirnos para que, bueno, podamos quitar los sobrantes que son, digamos, la parte exterior, luego los huecos y por último este cuarto de altavoz ¿por qué lo quitamos? porque vamos a tener que hacer una especie de cono de hecho, todos los altavoces son en forma de cono pues para ello hemos quitado un tercio antes tenemos que medio doblar un poquito el cartón para que se deje moldear y lo cerramos con silicona caliente u otro pegamento esto lo bueno que tiene, lo que siempre digo que enseguida se enfría y ya está adherida a las partes vale, ya tenemos el armazón súper básico a ello vamos a empezar a hacer la faena un poquito más complicada que es hacer la bobina y bueno, donde está el imán y todo eso con un tubo de estos de film transparente de cocina o así tiene que ser un poquito más grande que el imán que usemos en este caso este imán es de neodimio y tiene que ser bastante potente porque así tendrá mucha potencia nuestro altavoz vemos que hemos fijado en el centro justo el tubito que hemos recortado de cartón y justo en el centro del tubito también pegamos nuestro imán ahí lo tenemos, bien bien centrado porque entre el tubito y el imán vamos a tener que fabricar una bobina para ello tenemos que buscar una especie como de canuto o similar que justo sea entre ambos diámetros y un rotulador de estos permanentes que tenía por casa justo cumple esas dimensiones ahora con un trocito de papel lo recortamos y sobre él, bueno eso lo envolvemos en el rotulador un poquito de cinta adhesiva y sobre este papel que acabamos de pegar ahí pero bueno tiene que quedar un poquito suelto porque luego tendremos que retirarlo ahora es cuando vamos a hacer la bobina para ello hilo de cobre esmaltado que lo podemos sacar de transformadores o timbres o bueno todo lo que tenga un bobinado en televisores antiguos hay muchísimo y hacemos una bobina de 100 vueltas cortamos y la vamos a fijar con un poquito de pegamento de este instantáneo y luego le daremos unas cuantas vueltas también de cinta adhesiva pero muy muy poquito porque no nos interesa que engorde digamos ya que recordemos tiene que entrar en el hueco que hay entre el tubito de cartón y el imán hemos hecho la bobina pero vamos a recortar un poquito de papel sobrante esto con unas tijeritas se hace perfecto y ahora probamos si entra bien tiene que quedar bueno justo pero que tenga movimiento que no tenga fricción y ahora vamos a hacer ya la membrana de nuestro altavoz con una hoja de papel en este caso elegido color rojo para hacerlo más llamativo pero eso es indiferente el color ahí presentamos y cerramos cuando veamos que está ya la medida de nuestro embudo o nuestro cono y ahora lo recortaremos o quitaremos el sobrante con las tijeras como veis el proceso es súper sencillo simplemente hay que bueno tener mucho cuidado porque tiene que quedar bien y si no encajan bien las piezas hay fricciones o bueno ya me entendéis un altavoz no es un aparato muy complicado pero sí que tiene que tener un mínimo de corrección para que funcione correctamente ahí pegamos en el embudito rojo de papel nuestra bobina y también pegamos con silicona caliente la parte trasera lo que es el tapón de la botella de leche a su armazón de cartón bueno ya tenemos las dos piezas que ahora tenemos que unir tenemos que fijarnos muy muy bien que esté todo centrado y que el movimiento de la bobina sea libre y no roce porque tiene que vibrar vibrar con la música ya que el voltaje que pasará por la bobina la excitará y generará campos magnéticos que interactuarán con el imán de neodimio pero bueno nosotros a lo nuestro hemos hecho o estamos haciendo un anillo que será lo que cierre el altavoz por arriba para evitar que se salga la membrana y nada lo pegamos también con silicona caliente esto hará que la membrana tenga juego esté libre dentro del altavoz pero no se salga hacia afuera porque la membrana tiene que estar libre y una vez que nos aseguramos que así sea vamos a fabricar un taponcito para evitar que se metan objetos y obstruyan el movimiento de vibración un papelito y hacemos con la técnica anteriormente vista para hacer los conos hacemos el recorte el pegado con cinta adhesiva y luego la fijación con silicona caliente y ahora vamos a hacer el tema del conexionado con un palito de helado cortamos un trocito y esto es una lámina de cobre pero podemos usar una lámina o un trocito de lata de aluminio o de conservas o lo que sea lo importante es que sea metálico y podamos soldar sobre él porque vamos a tener que hacer eso soldaduras primero ahí estañamos para que agarre bien la soldadura ambas partes pero el hilo esmaltado tenemos bueno aparte de cortar el sobrante tenemos que quemarlo un poquito para quitarle el esmalte y de esta manera ya agarre el estaño y podamos soldar nada simplemente como hemos visto lo quemamos un poquito y rascamos y de esta manera ya podemos soldar fijamos el conector que hemos fabricado anteriormente todo casero como veis todo casero y un hilito por un lado y otro hilito por otro lado y aunque parezca mentira aquí lo tenemos el altavoz terminado o altavoz o bocina cada uno como le llame pero lo hemos conseguido hacer con materiales que todos tenemos por casa y si funciona os preguntaréis pues funciona super bien así que vamos al test 01 a comprobarlo que necesitamos pues como cualquier otro altavoz una fuente de señal ahí tenemos una mini cadena y en cuanto los cables toquen los bornes del altavoz se escuchará la música y perfecta además suena mejor de lo que yo pensaba que iba a sonar y como la prueba ha sido un éxito ya soldamos los cables finalmente y ya está vamos a dejar un poquito para que veáis como suena este altavoz casero hecho con cartón bueno y si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a like comparte y comenta si no pues ya sabes el ninja irá por ti ha 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 ¡Gracias!